Antes de continuar, quiero que dejen en la caja de comentarios cuál es su liga favorita y su club favorito, así que comenten. En mi caso pueden ver que mi liga favorita es la Premier League, porque la Premier es la mejor liga de todo el mundo. Donde se van los mejores jugadores del mundo, donde se hacen los mejores fichajes, en la Premier... Ay, para, para, brother, 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 brother. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Que la Premier es mejor, es mejor que tu liga, brother. ¿Qué te vas a reír? Brother, brother, en tu liga solo existe el Barça y el Madrid, nadie más. Eso es verdad. Está bien, está bien, estos dos equipos son los mejores de la liga, pero todos los jugadores quieren venirse al Real Madrid o al Barcelona. Todos, todos. Brother, a ver, preguntame, ¿a qué equipo me quiero ir? A ver, ¿a qué equipo te quieres ir, papi, eto? Que te valga, bebé, pega el loco. Obviamente al Manchester City, brother, o al United. ¿Qué equipo es la Premier? Bueno, chicos, hablando en serio, yo me quisiera ir al Barcelona o al Real Madrid, es mi sueño desde que era un pequeño. ¿Qué, qué? ¿No has escuchado, eh? ¿Qué has dicho? ¿Qué, qué? Que mi sueño es irme al Wolverhampton, al Everton. Ah, antes de jugar en el Barça, prefiero jugar en el Cardiff City. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Mejor hay que definir qué liga es mejor, si la Premier o la Liga Española. La Liga Española, sí, papi. Pero, 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 brother, no en un partido de fútbol. Entonces, hay que definirlo en un duelo de footdraft. Donde, papi Edson, solo podrá escoger jugadores de la Premier y Rambrín, jugadores de la Liga Española. Ahora sí viene el otro. Está bien, papi Edson, me parece muy bien que hagamos un duelo en footdraft. Pero, me gustaría que haya castigo en este reto. Brother, obviamente va a dar su castigo. El que pierda, tiene que recibir tres nalgadas. Tiene que pasar la vergüenza, sí, de recibir tres nalgaditas del ganador. Así que, sin nada más que decir, mis brothers, empecemos con este duelo en footdraft. Sigan viendo. Bueno, amigos, no encuentro buenas formaciones, lamentablemente. No, no, no te va a salir 4-3-3, que te gusta, ¿no? Exacto, así que me voy a ir por este 4-2-2, parejito, así que no hay de otra. Digo, digo, 4-4-2. Pero bueno, aquí está. Elegí el capitán. Sterling o Graylish. Uff. Extremos izquierdos. Yo creo que me voy por Raheem Sterling, brother. Vamos a irnos ahora, a ver, a ver, a ver, por el otro extremo derecho. Ya, a ver, a ver. Solamente Premier. Un Sancho. Premier League. ¡Venga! No, es que puedo creer. Sí, no lo puedo creer. Dejan un ícono del Manchester United. ¡Vamos! ¡Sí! Vamos ahora por mi primer delantero de Premier, Premier. ¡Ja, ja! Oye, brother, si fuera para vos, mirá. Suárez y Depay. Exacto. Pero bueno, tranquilo, que me ha tocado. Joao Pedro, jugador del Watford, 87 de media, no está mal. Ahora sí, su acompañante. ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala! Mamita mía, qué épico, eh. Oye, varios jugadores de Bundesliga, mira. Sí. Es igual, pero... Pero Haaland ya pertenece. Ya, ya pertenece al City. Pero... En este footgraf está con el Borussia Dortmund y no me conviene. ¿Por qué? Porque no me va a dar mucha química. Así que vámonos por Jamie Vardy o Wattings. ¿Por qué va a ser? Me voy por Jamie Vardy, crack, jugador del Leicester City. Vámonos ahora por Mediocentro, ¿ok? A ver, a ver. ¡Uy, no puede ser! Vale. Oye, estamos de suerte, brother. Estamos de suerte. Ahí está Phil Foden, jugador del City. En mi footgraf. Vámonos ahora al otro acompañante de... Ninguno. De Foden. Ninguno. Ahora, en este caso, como no hay ni uno, tengo que escoger al que tiene menos media. Entonces puede ser este crack o Agbaba. Me voy a ir por este crack. Lateral izquierdo. ¿Un Robertson, por favor? No. Oye, no, pero mira. Ninguno. Pero si fueras tú, chécate. Acuña. Bellerín 92. En mi caso, el peor es Davies o Hernández. ¿Por quién vas a ir? Así que yo me voy por Hernández. Lateral derecho. ¿Alexander Arnold o Walcott? ¡Oh, oh, oh! Dije, ¿Alexander Arnold o Walcott? Pero mira, Dani Alves. Para vos. O sea, este footgraf tiene que ser tuyo, brother. Pero, bueno, yo saben que ya me voy a ir por CS. 89 de media, Alexander Arnold. Vámonos por mi defensor central. ¿A quién vas a elegir? No hay nadie. Ni uno de la Premier. En todo caso, 77 de Bruxelles Brothers. Ahí tienes. Me voy por Rugani. Por favor, aquí tenme un Van Dijk o un Thiago. No la puedo creer. Él es un maldito sobre todo. No la puedo creer, chicos. Brother, tú ya sabes. Te dije, la Premier League es la mejor liga del mundo. Y ahí está, Van Dijk en mi defensa. ¡Con él! ¡Vámonos ahora por porterito! ¿Porterito de la Premier? ¡No! ¡No, no, Premier! Pick por amigos del Everton. Jugador, bueno, no jugador. Portero de la Premier League. Me salió. A ver, vámonos por otros jugadores, brother. ¡No! ¿Qué dicen que son? ¿Porteros? Pero... El peor. Ninguno de la Premier. Así que elige ser el peor. El peor, 77. ¿Rosy? ¿Este, brother? ¿O McGregor? ¡Uf, McGregor! Voy a escalar a Rossi, ¿ok? Por todos los argentinos, brother. A ver, vámonos por otro. Bien, 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 bien. ¡Oh! ¡Tripier! ¡Tripier! ¡Pero chiquita este brother Córdoba! La media, 97. Si fuera el tuyo, mira, puedes elegir a Militao. ¡Militao! Pero bueno, Edson se va por Tripier. A ver, vamos por el siguiente. ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Y lo que me hacía falta! Un lateral izquierdo. Robertson, bienvenido. No, ya valió madre. A ver, vamos por el siguiente jugador. ¿Me hace falta un medio centro o un defensor central? Ninguno. Este es Timmy Wilson. Ah, sí, Wilson. De Fulan, amigos. Es el único. Y aparte, si no hubiera salido ninguno, igual tuviera que escorciar. Porque es el peor. El que tiene menos media. Así que, Wilson, bienvenido. ¡Vámonos ahora por otro! ¡Hola! ¡Puedo creer! ¡Maldita Sida! ¡En Golucanté! ¡En Golucanté! Pero ¿sabes que yo me iría más por este? ¿Por qué? Porque es medio centro siempre. Este es medio centro defensivo. Pero no tiene, ¿no? La media, sí, 10 puntos de media hace harto. Pero... ¡Ya, brother! ¡Me voy por Cante! Maravillosa jugada. A ver, vamos por el siguiente. Yo me voy. Yo me voy. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces, chupas? ¿Qué haces, chupas? ¿Qué haces? Cristiano Ronaldo. No la puedo creer. Si fuera tu food drive español, mira, tendrías a Vinicius y a Ansu Fati. Pero para mi suerte, esto es Premier League. Y Cristiano Ronaldo dice... ¡Shh! Sí, Ramirín. ¡Shh! Aquí la Premier manda. ¡Shh! Vamos por el otro jugador suplente. Suplente. Barnes. Solo es el único. Sí. Solo Barnes, pero está bien. Vamos ahora para las reservas. Así es. ¡Messi! No puedes. No puedo. Pero si fuera el tuyo, mira. 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 Mira a Ferran. Lamentablemente yo no puedo escoger a nadie. Creo que este, este brother es. Pero de todas maneras es el que tiene menos media. Así que. Exacto. Profe, a mi equipo. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos por el siguiente jugador. No. Madison. Soma. Y Madison. Madison. Soma, Soma. Porque me hace falta otro Premier League, un defensor central para reemplazar a Rugani. Así que Soma está perfecto ahí. Vámonos por el siguiente sobre, eh. A ver, a ver, a ver. ¿Qué va a hacer? Ante penúltimo. Ante penúltimo. Bienísimo. ¡Núltimo, Berro! ¡Bien! No puedo creerlo. Y 96 de GRL. Estamos con mucha suerte, brother. 96. Vamos a mirar por el penúltimo sobre, amigos. El química te va a salir 100. Atentos. Penúltimo. Ninguno. Roma. ¿Qué es? Volburgo. León. Este es el Atalanta, creo. Okaka. Sí. Okaka tuviera que escogerlo. A ver, a ver. El último. Último sobre ahí. Ninguno. Ninguno. Aparte, voy a escoger uno de 75. ¿A quién? Arbilla. Arbilla, ya. Ya, me rosa. Ahora sí, acomodamos. Una hora después. Y bueno, cracks. Hice lo mejor que pude. Ahí está la química de 100. Valoración. Aumenté un poquito más a 89. Y mi plantea es esta. Pickford en portería Premier League de Leverton. En la defensa de Liverpool, Robertson Van Dijk. Del West Ham está ahí el crack. De Souma. ¿Ya? Lateral derecho igual a Liverpool. Mira, sí. Tres de Liverpool, eh. En el medio campo tenemos a Phil Foden del City. Raheem Sterling. Tenemos a N'Golo Kanté. Beckham, un ícono. Y en la delantera del Chelsea, Timo Werner. Y, sí. Cristiano Ronaldo del United. Todos Premier League. En total sería, vamos a ver la valoración. Pero antes vamos a escoger un DT de la Premier. Premier, Premier. No. Puro es Liga Española. Ah, esto no me aumenta nada, nada, brother. Así que me voy a escoger. Me voy por el alemán, ¿ya? No sé quién sabe. Sí, pero me voy por el alemán. Y atentos, chicos, que esta es mi puntuación en este Fútbol After Premier. 189. No está mal, bien tampoco, pero es algo decente. Bueno, chicos, ahora es turno del más gángster de Ramirín. Vamos a ver. Vos hiciste 189, ¿no ves? Sí, así es, 189 de valoración. Vamos, aquí está la formación. ¿Cuál vas a elegir? Ay, ay, ay. 4, 3, 3. Elijo esto. Dale. Ahora vamos a elegir el capitán. Ay, 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 ay. Mira, Griezmann. Tres, tres ligas españolas. Marco Llorente, Moreno y Griezmann. No, yo, yo voy por mi Griezmann. Principito. Por el Principito. Conoces el Gringuito, el Gringuito. Bueno, bueno, ahora es turno de extremo derecho. A ver. ¿Por qué te estás diciendo? Qué feo, no puedo creerlo. Ni uno, ni uno, mi brother. ¿Qué ha pasado? No sé, estamos ya. No, no, no estás con buena suerte, mi amigo. Bueno, bueno, chicos. Tengo que escoger a uno. A uno, sí, sí. Exacto, pero al que tiene peor medio, ¿no? Al chileno, al chileno. Así que elegimos a este. Por favor, chicos. Extremo. No lo puedo creer. Uy, pero me está creando Neymar. Ni uno, ni uno de la Liga Española. Y mira esas medias. 86, 98, 94. Es que a mí ya te salieron puros jugadores de la Liga. Oye, pero ahora tienes que escoger a Diego Farías, al Brasilero. Al día, 75 de media. Brother, sí que la vas a pasar mal. ¡Border! Ahora sí va por el medio medio centro. Tony Crow. ¡Ay, Pedro! ¡Me salvó a Pedro! Y es el que tiene mejor media. Sí, Pedro, gracias. Y Muchi dice que me parezco a él, ¿no? Muchi, la ex, ¿crees que Rambrín se parece a Pedro? Obviamente, después de un accidente, ¿no? Después de estar en la cárcel. Diez años. Después de entrar en depresión. La verdad, las cosas como son. A ver, medio centro defensivo. Un Casemiro o un Busquete puede ser bien. Pero en esta ocasión no me sale nada. Puede ser Chumeni. Sí. Porque en la vida ya está en el Madrid. Pero aquí está en el... En el... En el Mónaco aún. O sea, te quedan los... Esos dos. Chumeni o Tillemans. Cualquiera de los dos. Vamos por Chumeni. Para ser más realista, es Chuchumeni. Bueno, chicos. Por favor, antes de lanzar esta carta. Bueno, antes de ver qué jugador me sale. Ok. Todos levanten su mano, por favor. ¿Yo igual? Sí, por favor. Yo igual, ya. ¿Para qué? ¿Te saqué un Casemiro o un Busquete? Sí, por favor. Ya, 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 ya. Aleluya, aleluya. Chicos, les pido algo, por favor. No se... No se fumen de la buena para no estar así. El mundo... A veces da señales de haberse vuelto loco. Vamos a ver. Ay, no. No puedo creer. Mira, para mí, o sea, estaba bien. Canté So Sick. Y ahora mi brother. ¿A quién voy a escoger mi brother? Mira, aquí tengo a tus tres nada más. En Don Belén. Tuviera que ser a los que tienen peor media. Sí, son estos tres. Estos tres, sí. Ninguno de la liga, así que eliges tu brother. Me voy por en Don Belén. Perfecto. Bueno, vamos por lateral derecho, por favor. Es que no me lo creo. No me la creo. Es que no. No me la creo. Los premios que salen aquí, mira, ni a mí me salió estas premios. Como Kyle Walker, chica, 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 chica. Chequé si Kyle Walker. Juan, chica. 91. Trippier. Mira, Christensen. Oye, no ve. 90. O sea, aquí el que tienes que elegir es Trippier, lamentablemente, porque no hay más. Bueno, más por lateral izquierdo. Ay, ay, ay. Te ha salvado. Jordi Alba. Te ha salvado ese Jordi. Pero aún así, mira, los premios. Yo cancelo. Pero igual Jordi Alba es el de la media más alta. Así que está bien. Vamos por un piqué. O un Ramos. No, Ramos. No, Ramos está en París. Sí, no en nadie. Eh, brother. Sánchez. ¡Condé! Ah, es cierto. Condé, mira. Claro. Sí, sí, sí. Condé estamos en Sevilla. Está bien, está muy bien, Condé. Puede ser, sí, puede ser, no, puede ser, sí. Ahora sí, aquí me tiene que salir un buen brother. ¡Mirad qué premiers! Mira, Christensen. Mira, Rubén Díaz. Sánchez. Mira ese Walker de 95. Pero así que tengo que elegir uno que tenga peor media sería... Christensen. En la vida real está en el Barça. O sea que... Ah, sí, sí. Se puede ayudar. Bueno, bueno, es uno de los porteros, por favor. ¡No, Ter Stegen! Ter Stegen. Ya, a ver, Van der Sar nunca está en la B. Van der Sar toda la vida está en el United. Si no me equivoco, en el Ajax. Exacto. Así que... Estaré aquí, entiendo. Y allá me salvo, Sánchez Degen. Sí, perfecto. Bueno, bueno, chicos, vamos. Ahora sí. Ay, 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 ay. No está mal. Pacheco, deportivo a la vez, portero. Es el único, ¿no? Sí, aparte es Liga Española también. Te sirve. Bueno, bueno, chicos, vamos. Por favor. Ya, 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 ya. Está bien, está bien. Lo malo es que ya tienes lateral izquierda, pero te puede servir como central, quizás, no sé. Jure Berchiche. Así que elegimos este. Del Athletic de Bilbao. Vamos por el siguiente, suplentes, por favor. No la puedo creer. No la puedo creer, chicos. Tuvías que escoger a ese de 76. A Wal... Walpisk. ¿Qué nombre es eso? Vamos, vamos por el siguiente. Vamos, por favor. No, no, no. No, 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 no. Alguien, alguien, alguien hoy día se ha duchado. Porque dicen, no, el que no se baña tiene suerte, pero Paul, brother, yo no me baño. Ya, 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 ya entenderás por qué yo tuve tanta suerte. Bueno, bueno, me tiene que salir aquí, por favor, un jugador. Es... Suárez. Es el único. Getafe. No está mal, para química te puedo ayudar. A ver, a ver. A ver, por favor, te lo pido, te lo suplico. No la puedo creer. Este Núñez. Mira qué premios. No está en Liverpool, está en la vida real. Eh, tuvieras que escoger a Timo Werner. Es el único. El único que tiene media baja y ni modo, brother. Para, para, para. Antes que elija a Timo Werner, mi equipo, el Barça, va a fichar por Lewandowski. Así que puedo elegir ese. Ya, pero a lo que estamos grabando esta fecha no es oficial. Cuando sea oficial, elijas. Ahora, ahorita no. No molestes. O sea, tú has escogido un icono que... A mí no me ha salido un icono que ha jugado. Puedo decir, yo te dejaba elegir. No me ha dejado elegir. Beckham ha jugado en el United. Pero a mí, déjame elegir esto porque está a punto de ser del Barcelona. Está a punto. Cuando esté a punto, vas a escoger. Ahorita no. No seas así. O tienes miedo. Piedra, pero tijera. Si ganas, lo eliges. Ya, a la primera. Y eso que todavía... Eso es un rumor fuerte. Ya. Pero vamos, a la primera. Piedra, pero tijera. Pum, pum, pum. Brother, ni modo. Nos hemos peleado en bala. Al tercero es. ¿Al tercero es? Ah, ya, perdón. Piedra, pero tijera. 2-0, brother. Falta uno más. Piedra, pero tijera. Espera, espera, espera. Espera. Vamos por el último, que es suplentes. No la puedo creer. Saúl. Saúl volvió al Atlético. De todas maneras, tuvieras que escoger a Saúl o a Mitoma, porque son los que tienen baja media. Sí, voy por Saúl. A ver, vamos por reservas. Isaac. ¡Ay, mar! ¡Ay, mar! Mira, ha jugado en el Barcelona. No seas así. Ha jugado en el Barcelona. Y tú lo sabes. Sí. Y siempre le ha gustado el Barcelona. Y él quiere volver al Barcelona. Así que puedo elegir a él. ¿Cómo que quiere volver? ¿Qué te ha dicho él? Él se juega en la Liga Española. ¿Estás orgulloso de tu liga o no? Pero, por favor. Brother, mira, mira. Neymar quiere. Quiere volver. Ya, pero no está en la Liga Española. Así que, por favor, Isaac, elíjelo. A ver, a ver, a ver. Aquí yo sé que va a salir un jugador español. No la puedo creer. Brother. Casi todos los alemanes. Sí. Y un premio. Mira, entonces tendría que elegir a Orr o a Wittner. A ver, yo me voy por... No, me voy por Wittner. A ver, a ver, vamos en esta. Por favor, me sale aquí. O Garzabal. No está mal, no está mal, no está mal. Ya, por favor, te lo pido, por favor, te lo suplico. Ay, Messi, 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 Messi ha jugado. Y tú sabes que Messi no quería irse del Barcelona. Y tú lo sabes. Esto no es así. No es así. Messi ama al Barcelona. Y siempre ha jugado. Ya, mira. ¿Sabes por qué te voy a dejar escuera a Messi? ¿Por qué? Yo he escribido una leyenda como Speckham. Messi, queramos o no, es una leyenda. No es una leyenda del fútbol. Bueno, también del fútbol, ¿no? Pero es una leyenda también del Barça. Ya cuenta como ícono. Así que, por esta ocasión, brother, escógelo. Messi, siempre Messi. Vamos por el último, por favor. Un Messi de Pai. No lo puedo creer. Azpilicuete se viene al Barça, pero es que aquí está como Premier. Así que tendrías que escoger a Kluiver, brother, ¿no? No hay más, ni modo. Bueno, chicos, ya lo acomodé. Mi formación, como pueden ver, mi plantilla. Ya. Mira, todos son Liga Española. Bueno, excepto uno. Ah, Trippier. Trippier. A ver, Saúl ya volvió al Atlético de Madrid. Exacto. Christensen, mira, debajito. Ya está en el Barça. Fichado por el Barça. Trippier, mira, ha jugado en el Atlético de Madrid. Así que tendría que ponerlo, ¿verdad? Pero actualmente está en el Newcastle. Tienes que... Ay, es que te baja la química. Si me ha dicho que... Ya, mira, Edson, tú sabes que ha jugado en el Atlético de Madrid. ¿Me dejarías esto, por favor? Por favor, te lo pide. Mira, es que va a bajar mi media. Mira, mira, si meto a... A Bernice, Berchiche. Berchiche, mira, baja menos seis puntos. Ya, bro, a ver, ¿qué vamos a hacer? Mira, mira, menos seis, mira. Uff, por favor, te lo suplico, por favor. Ya, ¿cómo va a jugar en el Atlético de Madrid? Ya, que se quede. Es mi ídolo a la... A ver, tu entrenador. Uno de la Liga. Ahí está, Carcero, Español y de la Liga. Sí, es el único. Así que... Elegimos a este. A ver, tu puntuación. A ver, ciento... Brother, ciento setenta y ocho de valoración. Papi, eso nos logró ciento ochenta y nueve. No, 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 con once puntos. No, yo quiero mis de mancha. ¿Tu de mancha? Quiero mis de mancha, en serio. Pero, por ahí, ¿qué liga piensas que es mejor después del Español y de la Premier? Para mí, Bundesliga, Liga Italiana, Ligue 1 de Francia. De Francia. La Liga de Francia. Exacto. ¿En serio crees que es mejor que la Bundesliga o que la Liga Italiana? Es la mejor, porque ahí están los mejores. Messi, Mbappé, Neymar. Ya, ya, ya. Brother, brother. Para el próximo reto, brothers, él será Liga, Liga es Liga francesa. Déjenme en comentarios, Papi, et son, ¿qué liga quieren que sea? Bundesliga o el Calcio Italiano. Ya, ya, posi, posi, posi. Bueno, mis amigos, hasta acá llegó este épico reto del footdraft. Ahora, Ramirín, date la vueltita. ¿Para qué? Castiguito, brother. Castiguito. Tres nalgaditas. ¿Aquí? ¿Aquí mismo? No puede ser. Dale, brother, dice la vuelta, dice la vuelta. Es que eso le pasa por perder. Eso le pasa por... Ahí está. ¡Ay! Ponte, 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 ponte. Qué vergüenza para Ramirín. Mira, mira. Dos. ¡Ay! ¡Ay! Y el último. El último, brother. No sé por qué mi mano me está temblando. Me está escociendo. Y está como fierro. Se volvió duro y... ¡Ay! Cumplió, cumplió, brother. Así que... El canal de Ramirín está aquí abajo en la descripción. Ramirín, el que se deja dar maliadas. Y bueno, mis amigos, si quieren más retos como este, ya saben, pueden dejar sus comentarios para ver qué retos de FUTRAF quieren. Por ahí me dijeron, son los jugadores que están participando en la Champions League, son los jugadores que han sido campeones de la Champions, son los jugadores que han sido campeones de la Copa América. Los retos que les quieran, comenten. Sin nada más que decir, brothers, pórtense muy bien y hagan todas sus tareitas. ¡Chao! ¡Chao! Es el Flap, tío. Vengo con Edson. ¿Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos? Si apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto con este...